El Derecho de Nacer es una obra clásica de la literatura cubana de un señor que se llamaba Félix de Cañé, así se llamaba él, y era profesor de matemáticas. Y además era un literato muy distinguido, escribía colectía, muy buena. Pero a mí me tocó adaptar su primera obra, que se llamaba El Derecho de Nacer, que verdaderamente, si yo leía el diálogo decía esto no es posible, porque estaba él platicando con la muchacha de la cual se había enamorado y le decía, vamos al jardín para platicar con sus hermanas. Y ella le decía, pero si yo soy hija única, no con sus hermanas las rosas del jardín. Bueno, así de pulsera.